En un aliado de los delincuentes se ha convertido esta alta maleza ubicada en el sector de Villa del Sol, aquí en el norte de la ciudad. Los habitantes de este lugar piden más presencia de la policía y le exigen al Dagma que poden este lugar. Para las personas que a diario transitan por este lugar, la inseguridad en los últimos días se ha incrementado. Muchos de ellos aseguran que les da temor pasar por este lugar debido a la falta de mantenimiento en esta zona verde. Claro que sí. Por mucha inseguridad, se presta para muchos delincuentes, o sea que limpien esto porque se presta para mucha delincuencia, ya que por acá pasamos con nuestros perros, mucha gente pasa a estudiar. Algunos residentes que no quisieron hablar en cámara aseguraron que en horas de la noche varios grupos de jóvenes se ubican en este lugar a consumir alucinógenos y algunos de ellos bajo el estado de estas sustancias aprovechan la alta maleza para atracar a las personas, por eso le piden a la policía más presencia en el lugar.